en Cunduacán, Tabasco, 17 de mayo. Tras destacar la necesidad de volver a darle educación cívica, cultura democrática y contenido ético al quehacer político en Tabasco, Arturo Núñez Jiménez propuso reformar a fondo las instituciones responsables de organizar y calificar elecciones libres y auténticas, de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública y la que tiene la responsabilidad del control y fiscalización del gasto público. Al encabezar el Foto Participación Ciudadana para el Desarrollo Político Democrático, el candidato de la izquierda tabasqueña expuso la urgencia de modernizar las instancias responsables de la rendición de cuentas, a fin de terminar con la simulación que mantiene a Tabasco en el subdesarrollo político. Es decir, resaltó Arturo Núñez, Conduciremos políticamente a Tabasco con base en la tolerancia, el diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos entre las diversas fuerzas políticas y sociales de la entidad, al promover la reconciliación entre los tabasqueños a partir de un gobierno honorable que acredite en los hechos las ventajas de la alternancia en el ejercicio del poder público. Ante un auditorio municipal lleno a su máxima capacidad, Arturo Núñez también propuso actualizar el marco constitucional de Tabasco para incorporar el catálogo de derechos humanos y sus garantías contenidas en la Constitución General de la República y establecer a nivel local un sistema de control de la constitucionalidad. Debe haber amparo, controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad locales, pero que se honren, que no se simulen, afirmó al expresar que se fomentarán entre la ciudadanía los valores de las libertades, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones mediante programas de educación cívica, respeto a la legalidad y difusión de la cultura política democrática. Acompañado por los candidatos al Senado y la Diputación Federal, Fernando Mayanz y Marcos Rosendo Medina, se comprometió a auspiciar la participación ciudadana, a través de la candidatura independiente a cargos de elección, la iniciativa popular, el referéndum legislativo, el plebiscito en torno a políticas y obras públicas, así como la revocación de mandato de servidores públicos electos.